Estamos nuevamente Estoy preocupada Voy a ver dónde se está grabando Las presentaciones Espero que no se me han perdido Como ahí está Yo creo que lo graba en la computadora Así me dice usted creo Sí, eso espero Pero que lo encuentre, es la historia Hoy sí lo tengo muerto de hambre José Luis Sí, ya me trono la tripa Pero es el último problema El WAC Eso es bien facilito y rapidito Solo que no me ha dado la opción para compartir Perdón, 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 perdón Es que estaba viendo dónde se están guardando las cosas Gracias Listo Gracias No sé si ahí ya lo ven Ahorita ya vemos Sí, ya se ve Bueno, este es entonces Vamos a verlo El WAC Les estaba leyendo el problema, ¿verdad? Sí Entonces aquí ya teníamos la fórmula del WAC Esta está dentro de la presentación que ya dio la ingeniera Incluso el fin de semana anterior, ¿verdad? Entonces hablábamos que Donde CAE CAE, perdón Es el costo de financiar los recursos propios Esos son los que vienen de los accionistas CAE El costo de la deuda financiera Con terceros En este caso Los dos bancos que estamos viendo Que es el banco azul y el banco verde ¿Verdad? Tasa de impuesto a las ganancias Este Aquí nos dice la información que la tasa es del 25% D nos representa la deuda financiera Que es como cada uno de los bancos El azul y verde Y CAE Es el capital aportado por los accionistas ¿Sí? Entonces tenemos la deuda con terceros Tenemos el banco Banco azul de dos millones Y la deuda con El banco verde de tres millones Vamos ahí La deuda con los accionistas Que es de siete millones Cuatrocientos cincuenta mil Para tener un total de deuda De doce millones Cuatrocientos cincuenta mil El costo con deuda de terceros CAE Digamos el uno Que sería el del Banco azul es del nueve por ciento Y el otro es del ocho punto cinco Que es el del banco verde Los accionistas nos están pidiendo Catorce por ciento Y tenemos la tasa fiscal del veinticinco por ciento Tenemos por acá entonces la fórmula Ahorita la vamos a empezar a trabajar No sé si alguna duda hasta ahorita Vamos bien Gracias Dígame No, sí, gracias Muy bien Entonces tenemos CAE Dijimos que es el costo de deuda de los accionistas En este caso el catorce por ciento ¿Sí? Sería el costo de deuda de los La El total de la deuda de los accionistas Dividido El total de la deuda Si se dan cuenta la fórmula nos indica que es el total de deuda de los accionistas Más la deuda que tenemos con cada uno de los bancos En este caso el total de la deuda ¿Sí? Más CAE que dijimos que era el costo del capital Vamos a tomar primero el de uno de los bancos Que es el banco azul Que es el costo del nueve por ciento Uno menos T Ya dijimos que es El veinticinco por ciento de la tasa fiscal El costo de la deuda del nueve por ciento Es del dos dos millones Siempre por el mismo total de la deuda En este caso como hay dos préstamos con bancos diferentes Se van a poner aquí dos dos veces la parte de la fórmula Que es el para poder costear la deuda con terceros Si hubieran cinco préstamos serían aquí cinco veces esta parte de la fórmula Y la del costo de los accionistas que es la primera parte de la fórmula Luego tenemos el otro costo con el banco que era el ocho punto cinco Que es el banco verde Siempre la tasa fiscal es así no varía Que es lo mismo verdad La deuda con ese banco es de tres millones Y siempre Por los doce millones Vamos a despejar entonces Digamos siempre el catorce por ciento Aquí sería Los siete millones cuatro cincuenta Y de los doce Digamos siempre Bueno podemos multiplicar aquí el nueve Nueve por ciento Por uno menos cero punto veinticinco Que aquí sería punto setenta y cinco Pero lo vamos a hacer así para que quede la evidencia En este caso Lo mismo Y aquí tendríamos los dos millones Divido Los doce millones Y lo mismo aplicaría para el banco verde Tres millones Divido el total de la deuda Luego nos corresponde según la fórmula Multiplicar cada uno de estos factores Sí, aquí estamos multiplicando el catorce por ciento Por lo que nos dio a dividirle La deuda de los accionistas dentro del total Aquí tendríamos ya el resultado De multiplicar el nueve por ciento Por el setenta y cinco por ciento Tenemos el veinticinco por ciento Ese factor siempre nos indica Que tenemos el veinticinco por ciento De escudo fiscal ¿Verdad? Eso platicaba también la ingeniera El fin de semana anterior No sé si lo recuerdan Y este que es el veinticinco por ciento Entonces al final Tenemos Un WAC Es una fórmula Vamos a colocarlo acá Del once por ciento Este es este WAC Todos sabemos Entonces este es la tasa O más bien el porcentaje Del costo del capital ¿Sí? Lo que nos está costando a nosotros La inversión No sé si tienen alguna duda Con la fórmula que acabo de despejar No ingeniero Pero no sé si nos puede Compartir ese archivo Por Whatsapp No sé si me autoriza La ingeniera Hola Nos vamos a tener Las presentaciones Bueno no Si nos pudieran Apoyar Estas clases Estén Hola ¿El archivo O la grabación Para repasar? Claro Ajá Es que realmente no Bueno al menos Yo no he podido Al nivel de ustedes De estarlo haciendo ahorita Porque he estado tratando De poner Sí Con el link De la grabación Sería suficiente Porque así podemos En la práctica Llevarlo nosotros También al Excel O si pudieran Subir el Excel Al GES También estaría Muy bien Les voy a subir La resolución José Luis Bájales usted La resolución No el Excel Sino que el Word Que le mandé Muy bueno Una ayudita Pero no tampoco Todo abajo Sí está bien Con que nos Podrían dar Las grabaciones Creo que nos Eso estoy ahorita Viendo Primero Dios No se me perdió Alguna Porque tengo La primera convertida Pero las siguientes Ya no Entonces Primero Dios Estamos bien ¿Ok? Muchas gracias Licenciado Les quería mostrar Aquí esta parte Tal vez No sé Queda un poquito Más Mejor explicado Esto ya sería Otra forma De calcularlo Así como Como dice la ingeniera ¿Verdad? Otra forma De pensar De calcular De ver Para que se entienda De mejor manera Tenemos el total De los préstamos ¿Verdad? Sí Entonces aquí Lo que hacemos Es ponderar ¿Cuánto es El Ah no Perdón Entonces tenemos Este que era El 14% Este era El 9% Y este Era el 8.5% ¿Sí? Ahora ponderamos Aquí Digamos que Este era La ponderación Pero quiero hacer La prueba A ver si me da Entonces esta sería La ponderación ¿Verdad? ¿Sí? El 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 margen Digamos que Que ocupan Los socios Del total De la deuda Y aquí Tendríamos Que entonces Este es Si agarramos Este total La ponderación Tenemos Acá Sería Perdón ¿El punto 75 sale El ejercicio? Que estamos Haciendo El 1 Menos El punto 25 ¿Verdad? Ya Muchísimas Gracias Eso que le está Poniendo ahí A José Luis Es el escudo Fiscal ¿Se acuerdan? Que solo La deuda Tiene el escudo Fiscal Porque es la Única Que se puede Deducir Del impuesto Sobre la renta Cuando pagamos Impuestos En cambio Los dividendos A socios No Entonces si Nos damos Cuenta Aquí Ahí estamos Nos da lo Mismo Acá Tal vez Es más Fácil Entender Por si A alguien Me queda Muy difícil La fórmula Esa sería La forma De hacerlo Pero siempre Es importante Que supongamos Cómo manejar La fórmula Para entender Todo lo demás ¿Les queda claro Juan Jóvenes Si Bastante Pero si nos Puedes subir El video ¿Verdad Licenciada? Eso espero Que se esté ahí Con gusto Si está ahí Si se perdió Me van a ahorcar Pero ya les escribiré En el chat Si algo pasó Estoy viendo Que si se logra Convertir Espero que no se haya perdido Porque acuérdense Que me ha caído Uno encima de otro Cuando no se nos ha acabado El video Así que es Primero Dios Restemos en que esté ahí Lo estoy buscando Ahorita en la compu Bueno Terminamos ¿O todavía falta algo José Luis? No Eso sería Ingeniero Ok Jóvenes ¿Alguna duda? Si no vayan a cenar Porque ya me van a sacar Los ojos No Está bien La verdad es que Gracias por el repaso José Luis Podrías Posicionarte En la celta C-140 Donde está el 11% Es la suma De las tres anteriores ¿Verdad? Muchas gracias Como podemos ver acá Si puede ver aquí En la D-129 La fórmula nos indica Que es el costo De la deuda de socios Más el costo De la deuda de terceros En este caso Habían dos Entonces sería aquí más Y aquí otro más ¿Verdad? Entonces esa es la suma Que tenemos acá Si hubieran por ejemplo Otros Dos préstamos Serían Prácticamente Sería una sumatoria De cinco elementos Cinco cálculos O sea cuatro de bancos Y uno de accionistas Es correcto Gracias A ver Se las complico más ¿Qué pasa? Ahí los socios Pongámosle que tenemos Dos tipos de socios Tengo Accionistas preferentes Y accionistas comunes ¿Cómo lo resuelvo? Por ejemplo Los socios Que son Ahí dice Socios Siete millones Cuatrocientos cincuenta Pongamos que siete millones Son de accionistas comunes Al catorce Pero cuatrocientos cincuenta Son de accionistas preferentes Al doce ¿Qué hacen? Similar como los bancos Hacemos otro cálculo En la proporción Que le corresponde Con los diferentes porcentajes Perfecto Así es Muy bien Jóvenes No hay más dudas Terminemos Y van a cenar Si no José Luis Se va a morir Ahí de hambre Muchas gracias Ingeniero Muchas gracias José Luis Ahí por el tiempo Que se tomaron Darnos esta explicación Bueno jóvenes Estamos Estamos entonces A ustedes Sí José ¿Quién es José R. Ruiz? Yo Hay algo que quiero que les quede claro Antes de que se me vayan a ir todos Mañana tenemos quiz Teórico No vayan a asustarse Que práctico Teórico Asegúrense Que sus correos funcionen ¿Ok? Si no funcionan Háblenlo previamente Con José Luis ¿Por qué? Porque esta vez Si no voy a darles más tiempo Si les estoy dando Siempre lo hacemos así Acuérdense que tenemos Varias versiones de quizzes ¿Ok? Entonces Les llega por correo Y ustedes lo bajan al GES Eso está medido Y el tiempo está corriendo Entonces acuérdense Que esa es parte De las dificultades De cuando uno tiene Este tipo de clases Si estuvieran conmigo Allá presencialmente Yo les doy su hojita Y todos resuelven Pero no es lo mismo Estar así Entonces esa es una parte De las dificultades ¿Ah? Ingeniera Solo Ingeniera 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 Perdona Disculpe Espéreme a Oscar Sí, Evelyn Ok, perdón Disculpe Es que fíjense Que realmente Para mí Es Como que Muy corto El tiempo Porque En lo que Nosotros bajamos Entramos al Al correo Y bajamos La información Respondemos Y volvemos O sea Para mí En lo personal Es muy corto El tiempo Porque O sea Aunque uno Domine el tema En eso De que uno Tiene que estar Escribiendo Y subir A veces El internet Falla Yo no sé Qué dicen Los demás Compañeros Pero para mí En lo personal Yo sí desearía Que nos diera Unos minutos más Pero Pero no sé Qué opinan Los compañeros Yo en lo personal Yo sí les solicitaría Eso Porque Es más fácil Que lo pongan En el GES Uno Uno abre Y no tiene que estar Guardando el archivo Y de ahí Subiéndolo al GES Porque Solo en Digamos En ese proceso Se lleva uno Mucho tiempo El problema Es eso Me entiende Que tengo varias Si solo fueran Pocos alumnos No me importaría Un examen Pero para hacerlo Más dificultoso Obviamente Me entienden Un grado más Yo doy varios Y esa es la razón Lo más Y si se dan cuenta Les doy 10 minutos Y eso que ni es 10 A veces un poco más Porque entre que les llegue El correo Lo bajan Y ustedes lo suben No hay problema Si lo bajo en el GES Lo que pasa Es que va a ser aleatorio Y el problema Y el problema Es que no lo tengo preparado Así No sé José Luis ¿Qué piensa? ¿Nos dará tiempo Para mañana Hacer ahí en el GES Algo así? Ingeniera O sea Es el mismo Método Tal vez Que nos dieron Un par de minutos Más Porque O sea Si entendemos El concepto Del quiz Y que debemos De estar preparados Pero realmente Para la cantidad De preguntas El poder responder Y razonar En el tiempo Y subir el archivo Quizás Este un poquito Corto Y todo lo tienen En sus presentes Para hacer el aleatorio Así como usted me dice Porque hay que cargar Todas las Todas Todas las Preguntas Y todas las respuestas Y configurar Para mañana Si yo considero Que ya no me daría Tiempo De poder Dejennos pensarlo Para la próxima vez Pero vamos a ver Si mañana nos da chance Y les vamos a Esta vez les di 15 minutos Jóvenes Y yo creo que 15 minutos Para un examen de 10 Cuando tienen Toda la información Que deberían haber estudiado Vamos a ver Que hacemos mañana Pero más de 15 No les puedo dar Definitivamente no Ok Bueno al menos Disculpe Es que desde mi punto de vista Lo que pasa es que Por ejemplo Había una pregunta En donde dice Liste las categorías Para clasificar proyectos Y de un ejemplo De cada uno Esa pregunta Máximo Se tarda 5 minutos Uno En listarlo Y poner un ejemplo De cada uno ¿Por qué? Porque No es como Que Ah solo son 3 Entonces Ejemplifico No son Si no estoy en bar Son como 5 o 6 Entonces En lo personal Eso no da tiempo En solo 10 minutos La verdad Bueno Vamos a ver Pero para mañana No les ofrezco eso Ok Tal vez Vamos a revisar El tiempo Como les digo Vamos a ver Que avanzamos En la clase Y vamos a ver Cuántos minutos Les doy Ok Pero lo vamos a ver Mañana Uy Ahorita ya No nos da chance Para chequear eso Si revisemos José Luis Para la próxima clase Si de repente Vemos algo aleatorio Ahí va Vamos a buscar Vamos a pensar Ok Pero de todos modos Si alguien tiene problemas En su correo A la universidad De una vez Escríbanle a José Luis Cual utilizar Y a ese les llega Ok Si tal vez Bueno pueden mirar Hasta antes De empezar la clase Va para A mi correo Para que yo pueda Después preparar ya El ¿Cómo se llama? El examen Ya al correo Que si le sirve Una pregunta Pero así como en mi caso Si me servía El correo De la universidad Pero no me llegó En ningún momento El quiz Entonces hasta que Le tuve que proporcionar El otro Para poderlo Para que me llegara Si Yo tenía acceso La página De los que aparecen Ahí en el En el área De información ¿Verdad? Ajá Por eso es que No nos salimos Si se dan cuenta Yo les digo Terminemos la clase Hasta que todos Ya recibieron Su examen No me salgo antes Les digo Sálganse todos Cuando reciban su examen Otra cosa es que Tienen que estar Actualizando bien Su página Jóvenes Porque solita No se actualiza Entonces Si Vamos a chequear Por eso Henry En el caso Que no le llegue Por eso es que Les decimos No se vayan De la presentación Para asegurarnos Que les haya llegado Ok Y por eso es que Yo les digo Ya les hubo que haber llegado Porque generalmente A mí me cae Al mismo tiempo Que ustedes Gracias Bueno jóvenes Perdón ¿Alguien iba a hablar ahí? ¿Quién iba a hablar? Silencia Buenas noches Respecto a las grabaciones Esas las va a subir A la plataforma ¿Va a mandar los links Aquí por separado Por cada grabación? Buena pregunta Primero déjeme ver Donde se grabaron Y si no Se las mando Por Whatsapp Ok O les digo O les escribo En el Whatsapp Que ya la bajé En el gest Primero déjenme Encontrarlas Porque ya les dije Que estoy sufriendo A ver donde se grabaron Ok Ok Sí muchas gracias Sí porque Eso va a ser la base Para poder hacer La tarea Como se entrega mañana A buena hora Vaya está bien Voy a ver ahorita ¿Qué hago? Menos mal que estuvieron En clase ¿Va jóvenes? Lo que pasa es que sí Pero por ejemplo Los que no nos dedicamos Al tema financiero Si se nos complica Un poco más Entonces Por supuesto Voy a buscarlo ahorita No se preocupen Yo no voy a cenar Hasta que no Hasta que no encuentre Eso A ver Carla ¿Qué me iba a preguntar? Una petición ingeniera Si no lo puede dejar Para el domingo Disculpe ¿Qué cosa? La tarea Sí Es que muchos Digamos Algunos ya venimos Tarde del trabajo Y lo vimos Pero no para el domingo No para el domingo Porque se van a atrasar Para la demás Se los dejo para mañana Ah no Si para mañana es ¿Verdad? ¿Qué para mañana? Tan chingones José Luis Usted dirá Es que realmente Hemos estado tratando De hacerla Pero Pues yo igual No me dedico Al tema financiero Y a pesar de De estar viendo Algunos tutoriales No logré resolverlo No pero no se dedican Al tema financiero Pero es obligación De ustedes Como gerentes generales Futuros Entender todo el rollo O no Y ya tienen Para eso Exactamente Solo que Algunos temas No los habíamos visto Es entender Más No hacer No hacer Los ejercicios Como tal Pero Ahí se acuerdan De algo Lo que les enseñé Ahorita Ustedes ya lo vieron Haber aprendido En otra clase Quiero aplicar Solo el guac Estoy de acuerdo Eso solo lo están viendo Conmigo Y si ya les quedó Claro Buenísimo A ver Primero Preguntémosle a José Luis Si él no tiene problema Con que sea hasta el domingo Que le traigan la tarea Porque usted es el que se atrasa Y después ustedes nos califican Que no entregamos trabajos a tiempo No vamos a molestar Con eso Ingeniera A ver A ver ¿Qué dice José Luis? Este Bueno Si quiere Para ¿Qué domingo Tipo Tres de la tarde No Vaya a pararles La mañana No sé ¿Qué dicen? ¿Les parece jóvenes? Ya José Luis dijo ¿Qué hora? ¿Les parece domingo A las tres de la tarde? Sí Está ahí Muchas gracias Cámbialo en el gesto ¿Lo puede cambiar usted? Gracias Gracias A ver si lo puedo cambiar de más Bueno jóvenes ¿Algo más que quieran agregar? ¿Algo más que quieran llorar? ¿Ah? Solo las grabaciones Sí Eso voy a ir a buscar ahorita Pero si no termino aquí No puedo ir a buscar Muchas gracias Ingeniera Sigo aquí Revisando mil veces Mi fórmula Porque a mí el WAC Me dio 12.47 La partí en mil pedazos Y me sigan No menos Más del 11 Ahora me da 12.97 Vamos a mandar ahorita De todos modos José Luis Mándeles 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 la resolución Del ejercicio de clase ¿Ok? Lo tiene ahí a la mano Lo tiene en la mano Lo mando por Whatsapp Sí Lo mando por Whatsapp O se lo pongo en el GES Mejor en el GES Porque acuérdese Que no todos Están pendientes de esto Mejor en el GES O lo voy a poner yo ahorita Como todos modos Tengo que entrar Ahí lo voy a bajar yo ¿Ok? Y ahí lo revisan ahí Joven Yo lo voy a poner porque Porque la que usted me pasó La resolución del WAC No era de este ejercicio Era de otro Entonces no me sirve Entonces póngala usted Se la cambié en el proceso Bueno Cámbiala usted Pues bájala usted Bájala usted Bueno jóvenes Si ya estamos ¿Qué más? Que está José R. Ruiz ¿Algo más que quiera agregar? ¿No? No Ok Es que estaba su micrófono ¿Cristian? ¿No? No Bueno jóvenes Listo pues Nos vemos mañana A la hora de clase Buenas noches Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Noches jóvenes Buenas noches 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 Buenas noches